En el Colegio Parroquial San Francisco de Asís, de Barrio Las Flores, alumnos, junto a los directivos, abordan temas como las sedicciones, violencia o bullying, formando brigadas que capacitan y ayudan a sus pares. Primero la iniciativa surgió hace como cuatro años ya casi, en un espacio curricular en el aula, en que los chicos tenían que presentar un trabajo, un proyecto institucional. Entonces, como veían que era algo que repercutía normalmente en todas las personas, y normalmente a los adolescentes y jóvenes, decidieron realizar un proyecto educacional en el cual incluían esto del bullying y el acoso escolar. Nosotros concientizamos desde el jardín y el secundario, incluso a los equipos directivos, a los personales de maestranza y demás, inclusive a otros colegios, hemos ido a dar charlas, pero digamos que empieza la concientización desde primaria, desde primaria, porque es de ahí donde surgen, desde pequeños. ¿Los chicos que tienen problemas acuden a ustedes? Sí, sí, eso es lo bueno, lo importante, que varios vienen, en vez de hablar con el equipo directivo o con los psicólogos, directamente vienen a buscar a nosotros. O sea, eso es lo que queremos, o sea, brindamos nosotros la confianza y que todo lo que nos dicen a nosotros como que quede en nosotros y nosotros lo trabajamos junto con el equipo, el departamento de psicólogos y el equipo directivo. El proyecto se ha institucionalizado, lo estamos trabajando con alumnos sexto, quinto y cuarto año, que es lo que decían los chicos recién, o sea, se van los de sexto año, pero sigue el proyecto. La idea es que esto continúe y que no se deje, porque en realidad estamos trabajando varios proyectos en la escuela, que es el de adicciones, el de bullying, estamos trabajando ahora también con Ni Una Menos, o sea, se van trabajando distintos proyectos y siempre lo trabajan los alumnos. Y nosotros hicimos un proyecto en el que tratamos el tema de la violencia de género hablando hacia la mujer. Durante el proceso, nosotros con distintos cursos, estuvimos recopilando imágenes, información, también fuimos a la marcha de Ni Una Menos y armamos un proyecto para mostrárselo a todos y a cada uno de los cursos del colegio. Gracias. Gracias.